Para la voz, en el que siempre en mi vida llegas tú La niñez de tantas veces a lo has soñado Como la toca a la noche en ese mar Y ya sé que, que siempre es algo que hay en el que te mire No podés te quede siempre en mi palabra Que somos de la palabra cuando te he dicho Y nos quedábamos en el campo Nosotros contendemos que la mente Y desde ese momento hasta el diálogo Que se fue escribir con su oro, bebé Porque la Wendy me trae su alí Y ya es todo el que ya no necesitaba Dame tu amor para besarte Dime que si me dejo nuestra soledad Estará soledad Aunque se rompa la tierra que te insensina Aunque la atlántica no te se reina Yo no me muevo de tu cara Sin soledad Hay que cantar Soledad No me muevo de tu cara Dime que si me dejo nuestra soledad Tú me estarás soledad Aunque se rompa la tierra que te insensina Aunque la atlántica no te se reina Yo no me muevo de tu cara Sin soledad Porque te insensina Nunca estarás soledad Nunca estarás soledad